Si usted es de los que carga su billetera con dinero para cualquier lugar, ahora el futuro de los pagos se simplifica así. Es la nueva forma de pago electrónico que a partir de este otoño lanzará Visa en Estados Unidos y Canadá. Se trata de la billetera digital para móviles, una aplicación con la que se podrán realizar pagos de distinto consumo, desde el billete de metro hasta una comida. Este es un pequeño capítulo en la historia de los pagos electrónicos, en donde combinamos la simplicidad y la seguridad que ofrece Visa con el uso de móviles, sin más fórmulas para pagar en efectivo. Por medio de esta aplicación en los móviles se busca reducir los carros de compra en línea y llevar a los titulares de cuenta a la nueva red de Visa. A algunos la nueva aplicación los ha tomado por sorpresa y a otros seguro que les va a facilitar su vida. Tengo mi dinero, mi licencia y mi tarjeta porque perdí mi billetera. Es incómodo, pero ahora con mi móvil puedo revisar mi correo y usarlo para pagos. Así es más fácil. El proyecto Haga Click para Comprar ha permitido que varios bancos trabajen en el monedero digital de Visa e incluyen al Pentágono Federal Credit Union, PNC Bank, Royal Bank of Canada, entre otros. Se espera que esta tecnología llegue a más países que cuentan con infraestructuras de pago electrónico establecidas, uso generalizado de Internet y una amplia penetración por parte de las redes de telefonía móvil.